Hosanna al rey, Hosanna Hosanna al rey, Hosanna al rey, Hosanna Hosanna al rey, Hosanna Hosanna al rey, Hosanna al rey, Hosanna Vamos a estar con espigas de mil trigos Y con mil ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana! Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! Él es el Cristo, es el Unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! Osana el rey